Después vine a Juliaca, ahí me inicié en el ambiente buscando billetes para progresar Se me empezó a ver dinero, los ángeles trafiqué Pero nunca falta un perro que mirando el hueso lo quiera morder Querían un secuestro estrés, con mis hijas de rehén A mi familia el precio no vendió un pendejo a quererlo poner Deseado estar yo también, pa' ponérmelos comer Pero me tenían respeto, sabían que con pleitos no iban a poder No tardes pa' dar con ellos, y esa deuda fui a cobrar Dije de una vez al cuello, por bravo ese perro lo voy a amarrar Llegué tumbando la puerta, el agua clara no está Ya me tenían la respuesta, un cuatro en la mesa me vine a tocar Libro de inicio accional, pero no me dio pa' más Me contestó un R15, esos proyectiles fueron vigilar El calma viene y se va, también se escucha por ahí Que ese R15 descansa, nadie de la parca se puede escapar Ahí está, ahí está ¡Ay, que no! Correo en calma con la serie de mi compa Robert Saludos a las cámaras de la vista Saludos a mi compa Gatito Alcierasa, efectivo de la serie, ya sale viejo Y además